Nuestra invitada es una actriz caleña que con su carisma, belleza y profesionalismo cautivó a los televidentes del país y del mundo. Como modelo además de diferentes pasarelas en el mundo, esta faceta la descubrió bajo el lente del gran Fernel Franco. Vamos a hablar de ese tema. Inició su formación artística a los 12 años y en 1992, siendo muy jovencita, protagonizó La Maldición del Paraíso. Una de las mujeres más hermosas de este país, con más clase, una de nuestras divas. Ella es María Elena Derry. Tiene esta belleza. Bienvenidos a esos ojos, bienvenida a esa cara, a esa piel. Muchas gracias. Bellísima. Ay, Marcelo, tú le subes el ánimo a cualquier mujer. Sí, vamos a hablar de ellas, María Elena. A pesar de la madrugón, de los ojos, Dios mío, si me hubieran llamado a las 9, a lo mejor ya tendría los ojos no tan rojos. Tú no necesitas, ahí es donde se demuestra la verdadera belleza, ¿no? Exactamente, María Elena, bienvenida. Bienvenida. Queremos hacerte este homenaje, hoy hablando de las guapas de la televisión colombiana, pero vámonos un poco atrás. Hablemos de tu infancia, de tu Cali querida y de tu mezcla racial. Muy interesante. Es interesantísima. Pues, bueno, yo soy caleña, eso sí, caleña como vos, de pura cepa, como el chontaduro. Como el pandeón. Sí, pues yo nací en Cali, mi madre es caleña, mi papá no era colombiano, mi papá era boliviano, pero hijo de alemán, hijo de alemán y boliviano. Entonces, pues realmente yo me considero, sí, una cerdita, tengo un poquito de todas las razas, tengo ese pedigree, pero tengo como, yo pienso que soy como la mayoría de las personas en Latinoamérica en este momento, una mezcla de una parte europea, de una parte nuestra local, me imagino India, no sé, si negra. Pero todos somos una mezcla de razas en este momento, en Latinoamérica, yo pienso. Sin duda alguna, Maralena, tu belleza te ha abierto las puertas desde un inicio, tú a los 17 años prácticamente saliste de tu ciudad natal y te dedicaste al modelaje. ¿Ahí entendiste que tu belleza te iba a dar un gran futuro? No, la verdad yo nunca he pensado que la belleza me iba a dar un gran futuro. En el modelaje, sí, porque el modelaje es una cosa circunstancial y obviamente su aspecto físico lo que cuenta ahí. Sí, pero la belleza también ha sido, ha ido en mi contra en algunos casos. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Yo no sé, pero en algún momento se creó el estigma de que las bonitas no son talentosas o de que los muy bellos no, siempre, no sé, miran con ojos más benevolentes a una persona con menos atributos físicos. Y mi tipo racial me ha cerrado también la oportunidad de hacer muchos personajes que por el hecho de no parecer la colombiana típica, que a mí me encantaría parecerlo, pues no sirvo para, no doy el casting. Para ciertas cosas. Hay cosas que son muy concretas de nuestra raza, de nuestra gente y ellos no me ven a mí, ustedes no me ven a mí. ¿Quién me va a pensar? La colombiana. ¿Quién quedaras por fuera de casa? ¿O van a andar con el pasaporte aquí? De hecho, hay muchos colombianos Y me escribían por redes sociales que no sabían Que Marilena era colombiana, era caleña Piensa que es extranjera Alemana, mira como es la vida Bueno, sí, yo tengo un abuelo Un cuarto de alemán Por ahí metido Y sí, pues parte Pero yo, pero estoy Vuelvo y digo, Latinoamérica, tú vas a cualquier lado A Chile, a Perú, a Brasil A Argentina A Venezuela Y somos mezcla de una porción europea Y una porción de acá Estuvimos conquistados y a unos les tocó Un ladito alemán, a otros español En Argentina les sacaron los italianos Pero realmente Pues a menos de que uno no sea gaucho No es arrepiento Marilena, tengo entendido Que las mujeres caleñas Tienen la particularidad de tener Una actitud divina Que son unas mujeres muy bellas Que tienen sabor Con muchos orocosongos Sí, pero leyendo sobre ti Me di cuenta que Eres una mujer Que ha cultivado su belleza A través de la felicidad Del ser feliz ¿No? De la belleza interior Para poder demostrar Esa belleza interior ¿No? Definitivamente pienso Que van de la mano Ustedes no se han dado cuenta Que cuando uno está aburrido Se le nota Se puede echar La base que quiera Ponerse el trapo que quiera Si no te vas a ver brillante Cuando uno está enamorado Todo el mundo dice Uy, qué buena mano que tiene O el otro lado Tiene mano secadora O hay unos que también achilan Acaban La mata achilado Es verdad No todo el mundo tiene En italiano El poliche verde El lugar verde Es verdad Hay gente que toca una mata Y se la tira Y lo mismo pasa Con las mujeres y los hombres Sí, sí, sí Tienes razón Hay gente que tiene mala mano Pero yo no Yo sí pienso que la felicidad Y la serenidad Y todo eso contribuye A que te veas mejor Ahora, yo también soy de la idea De que la belleza En inglés se dice Están los ojos del que mira Beauty is in the eyes of the beholder Fíjate que no todo el mundo Le gusta lo mismo Gracias a Dios Si no en ese momento Estarían haciendo cola Detrás de Angelina Yo tengo el teléfono Por si te interesa Yo con una Angie Tuve Suficiente No era yo ni Puedes reactivar el tatuaje María Elena ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas pasando en tu vida Muy jovencita? ¿Y quién fue la primera persona Que te dijo Vente para acá? Yo quiero fotografiarte Tienes potencial para la fotografía Para la pasarela ¿Quién fue esa persona Que te descubrió? El primer hombre Que se me acercó Y muy tímidamente Porque era un maestro Y extremadamente tímido Fotógrafo caleño Fernel Franco De una tradición De una sabiduría Un maestro De hecho Ahora hay un museo Dedicado a él En Cali En Nueva York Han hecho unas retrospectivas De él Impresionante Es un hombre muy talentoso Uno de los pioneros De la fotografía En Colombia Me atrevería a decir Él se acercó a mí Yo tenía 13 años En ese momento Y dije Pues me toca pedirle Permiso a mi mamá ¿Dónde estabas? Estabas en la herida Sí, estábamos parqueados En el carro Con mis otros hermanitos Veníamos del colegio Yo muy aburrida Con el uniforme Con el uniforme así Como de mal genio Había tareas Y se acerca a este señor Con otro señor Los miré malísimo El conductor nuestro Que era el que nos llevaba Y nos recogía al colegio Que es como la mano derecha Un miembro de la familia Saluda Pedro Pedro Nel Dijo Usted tiene que hablar conmigo Porque estos niños Son en cargo mío Y entonces fui Y le dije Mamá Ya se acercó un señor ¿Cuál? Un señor que se llama Fernel Franco Ah, yo no sé Mira a ver Quién te puede acompañar Porque sola no vas A ningún lado Y terminé viendo esas fotos Por ahí vi que mostraron una Vamos a ver Vamos a verla Otra vez Porque ahí estaba Yo tenía 14 años Y después puse Ah, no Ahí ya tenía 26 Y en estas 5 actuales La de la derecha Es la más nueva Se ve Es la de la izquierda Es de Fernel Franco De razón De fichar Y la de la derecha La hicimos El año pasado en Medellín Guau Pero mira que está Es la misma persona Sí Max Mara El mismo peinado Las mismas facciones No existía el Photoshop Eso sí es verdad Es una cosa maravillosa Y por eso Prepedí que no le hicieran Photoshop A la de la derecha Ajá Porque sí No, admito que el Photoshop A veces te saca cosas bonitas Pero hay gente que literalmente La transforman con ese punto Y no María Elena ¿Y en tu familia Todos gozan de Inigualable belleza? ¿Cuántos hermanos son? Está buena Ella es inigualable Ojalá los televidentes Tuvieran un zoom De su piel Sí De sus ojos Qué bella Muy, muy linda